Don Santiago Domínguez, un experto y bueno pues estamos en su casa, totalmente, estamos en la marijería Santiago y aquí se presentan muchos actos oficiales, hemos asistido a muchos eventos muy bonitos en su casa, entre unos también, pues él también ha escrito libro, pero es que hoy está en este libro del champán, bueno pues como le caracteriza, abriendo esta botella como un poco, saben abrirla, que es con esa lanza, con ese cuchillo y que bueno pues me ha encantado, Santiago buenas tardes. Hola guapa, ¿qué tal? Si hablamos de champán, tenía que estar usted también, porque cuántas veces le hemos visto descorcharlo, pero muy especialmente. Sí, efectivamente, luego quizá veamos también descorchar de esa forma que tú dices una botella, pero hoy es la presentación del libro del champán, lo que más se va a hacer, aparte de que todos los que han venido probarán algunos champán, espero que sea y que esté animado. Yo, todos los libros que he leído de este escritor, que es Serafín Queron Toribio, me han gustado muchísimo, todos van dedicados a los vinos y hay un libro especialmente que se llama Las 120 preguntas del vino y cualquier cosa que sabes del vino, llegas a ese libro y te lo explica perfectamente. Por eso, yo estoy enamorado de todos los libros que escribe Serafín, porque va con lo que yo hago, va con los vinos, va con el tema de los sumeliers al cual pertenezco yo. Así que estoy encantado de que la presentación, en este caso del champán, pues sea aquí. Y también tengo que decir, él y yo fuimos compañeros de estudios cuando nos presentamos al campeonato mundial de sumeliers hace ya bastantes años y del cual quedamos tercero y cuarto. O sea que, en esta ocasión recuerdo que llegamos a saber de memoria 525 diferentes clases de vides o cepas. Entonces, desde ahí nos viene ya nuestra amistad y bueno, pues espero que lo que se haga hoy, esta presentación de este libro, sea algo que le siga a aquellos estudios que hicimos juntos. Esto va a quedar en la Academia Gastronómica y bueno, y en todos lados, porque siempre aprender ocupa espacio y si aprendemos mucho más de grandes profesionales, pues mucho mejor. Encantada de que sea aquí la presentación, que sea escenario, tu casa, el restaurante Santiago para presentar cosas fabulosas como es el champán. Gracias. Muchas gracias.